¿Por qué te matas en Argentina papi? ¿Por qué vas a jugar con alguien? ¡Háblanle de tu papá! Sí, es una locura. Él tenía poder para hacer cosas de la gafa. La gente compra todo lo que le dicen. Y después yo soy un hijo de puta, mi viejo maneja toda la gafa. Y son todas mentiras. Ney, el papel. Jafar. Suárez. ¿Te olvidaste de uno con él? Mirá. Lo saqué también, lo saqué a Cristiano. Lo metí conmigo, lo saqué. ¡Ahí está! Mirá cómo lo arregló. ¿Lo extrañás en la Liga Española? Sí, sí, era lindo. Si bien nos tocó sufrirlo, y ver que levantaba Copa y daba bronca también cuando estaba acá en Madrid, era lindo tener a nuestra Liga por lo que significa, por el prestigio que le daba. Hablando así de la selección argentina, en su país no han entendido algunos que jugara el primer partido contra Venezuela, pero no el segundo contra Marruecos. Le han acusado de borrarse. Pero ahí le vemos en el entrenamiento, mira cómo le señala Valverde, dónde tiene las molestias en el pubis, que últimamente le están dando más guerra de la que le gustaría a él y que prefiere cuidarse. Y también en el club, por eso le han dado cuatro días de descanso, para que no pasemos de molestias en el pubis a pubalgia. Así lo ha explicado Valverde esta mañana en rueda de prensa.